Sí, en realidad es un proyecto de resolución que, te lo digo textualmente, dice, pedido a los legisladores nacionales por la provincia de Córdoba su voto a favor de las universidades. Así dice el proyecto. Este proyecto fue presentado ayer en el Consejo Deliberante y va a ser tratado mañana a la tarde en el Consejo. Bien, bien, bien. ¿Esto, concejal, ustedes lo hacen como una forma de expresar públicamente la postura sobre el tema, digamos? Sí, bien, en realidad es un pedido, no solamente a nivel local, sino que es un pedido de los 16 legisladores nacionales, ¿no? Y nosotros lo hemos hecho pensando con el corazón. Nosotros tenemos que defender la educación pública, tenemos que hacer historia nuestra propia, saber que nosotros somos profesionales gracias a la educación pública, que si Dios quiere, nuestros hijos van a ser profesionales gracias a la educación pública, y teniendo en cuenta que nuestro padre, en mi caso personal, fue el primer profesional de la familia, también gracias al esfuerzo de mis abuelos, que obviamente eran laburantes, ellos no eran profesionales, y tuvieron la dicha y la suerte de que esta educación abierta federal sea para todos, igual que mi papá también pudo ir a estudiar y también tuvo su título, no así mi mamá y muchas otras personas más. O sea, nosotros nos tenemos que fomentar que esto continúe, porque ¿qué país queremos tener más adelante? Si queremos ser una potencia mundial sin educación pública, o sea, y que esté al alcance de todos. Es imposible. Nosotros sabemos que la educación es el pilar fundamental para la salud, para la seguridad, para la desocupación. Entonces, tenemos que pensar con el corazón. Acá creo que, recordemos que el presupuesto para las universidades es el 0,14%, si mal no recuerdo. O sea que prácticamente es insignificante para el gobierno, ¿no? Doctor, qué interesante esto que contás, ¿no? Digo, en tu caso, tu padre fue como la primera generación universitaria a raíz de esta posibilidad. De la familia. Claro. Claro, qué importante. Bueno, y eso, digo, le cambió el destino también a la familia de allí para adelante, ¿no? Sí, sí. Sin lugar a dudas. La verdad es que no sabría yo qué hubiera sido hoy de nosotros sin esta buena elección de mi abuela de querer hacer el esfuerzo, de poderlo hacer en ese momento, trabajando en una fábrica y después haciendo tejidos para poder enviarlo a la universidad. En ese momento no era como algunos que pueden hoy ir y se vivir a Córdoba y estar en un departamento. Simplemente era viajar todos los días a la mañana, volver a la tarde o a la noche y estuviera en tiempos libres, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en ese momento también había que trabajar y estudiar. Lo último, concejal. ¿Qué pensás que va a pasar en la sesión? Porque sabemos que, bueno, está dividido también el consejo en cuanto a las miradas sobre la realidad, ¿no? Nosotros no podemos obligar a nadie a votar a favor o en contra. Simplemente les vamos a pedir que, bueno, que como cuento yo mi historia personal, también ellos, nosotros, el consejo tiene muchos profesionales, que seguramente, incluso nuestro bloque, los tres médicos hemos estudiado en la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que pensar, como te decía recién, que en un... con el corazón y no pensar en este caso como un gasto. Me parece que más que un gasto, la universidad es una inversión, es una inversión al futuro. Es una de las patas de la vida. Lo último, concejal. Digo, también me suena a un mensaje para el ex intendente de Jesús María y diputado nacional hoy, que ya ha planteado en sus redes sociales que va a respaldar el veto, es decir, va a votar en contra de las universidades públicas, ¿no? Sí, por eso te decía, o sea, nosotros no podemos presionar a nadie ni queremos presionar a nadie, simplemente presentamos este proyecto a modo de bloque, en donde, bueno, que los concejales también tengan su réplica vota y el por qué sí y el por qué no, ¿no? Gracias.